De acá, aquí, hay un solo clic. Convierte tu sueño en realidad. GD Online. Descuento de casi un 80% en un solo pago. Aprovecha tu tiempo en casa. Esta oferta termina el 31 de mayo, a la medianoche. Usa el código CORONA80. Y aquí te dejo el enlace para que ingreses al aula virtual. Atrévete a tomar nuestros cursos online. Hola amigos, les habla la maestra Jimena, fundadora y presidenta de Antarctica Academy. En esta oportunidad les hablaré de las ventajas de las clases online. Las clases dictadas de manera online reducen los costos de materiales, libros y de transporte del estudiante. Las clases a distancia te permitirán aprender de forma más rápida, retener información, estudiar y trabajar a la vez de manera más cómoda. Quienes estén buscando un aumento de salario, arreglar su situación migratoria o simplemente estén pensando en terminar sus estudios, tienen la opción de tomar clases online. Estas son un efectivo mecanismo de enseñanza que tiene ciertas ventajas y que te permitirá conseguir lo que estás buscando en tu vida profesional. Primera ventaja, el costo de las clases es más bajo. El dinero que deberás invertir para poder completar tus estudios no será un problema. Las clases en línea suelen ofrecer materiales que podrán ser descargados por cualquier alumno desde su computador, incluso la descarga de conferencias, textos y cualquier otro material adicional. Ventaja número 2. Te permitirá ahorrar tiempo. Los cursos a distancia obviamente no son presenciales. Te ahorrará el tiempo que gastarías en trasladarte y en estacionar tu vehículo si fueras a un curso tradicional. Esta modalidad te permite disponer de tu tiempo, ganarás en calidad de vida y pasarás más horas con tu familia o con tus amigos. Acceder a clases desde cualquier lugar donde te encuentres. Si estás viviendo en zonas aisladas, en áreas de difícil acceso o donde nunca pasa nada, de igual manera podrás asistir a clases a un curso que no se ofrece en tu ciudad. Elige cuándo estudiar. ¿Rinde más de mañana o de noche? ¿Eres un pájaro tempranero o un pájaro nocturno? No importa. Si optas por un programa a distancia, podrás elegir cuándo estudiar de acuerdo a tus gustos y posibilidades. Lo ideal es que establezcas una rutina de manera de poder conciliar con éxito el trabajo y las clases. Flexibilidad para completar tareas. Los cursos presenciales requieren que los estudiantes completen sus tareas en un plazo determinado, pero quienes eligen por la modalidad online podrán hacerlo cuando estimen más conveniente. Puedes incluso adelantarlos para tomarte vacaciones y decidir el momento en que quieras dar las pruebas. Permite la formación continua. Muchas personas, especialmente mujeres, deciden dedicarse a las tareas del hogar hasta que sus hijos comienzan a ir a la escuela. Por esto, dejan momentáneamente su educación. Sin embargo, durante este periodo de pausa pueden continuar capacitándose de manera que cuando retomen sus labores estén actualizadas. Otra ventaja, equilibrar empleo y estudio. Esta es otra de las ventajas de todos los programas en línea. Te permitirán convivir con ambas actividades sin padecer el estrés propio de quienes deben trabajar de día y asistir a clases de noche. O viceversa. Tus cursos no se atrasarán. A veces por cuestiones climáticas o feriados nacionales, muchas clases de cursos convencionales se cancelan, lo que implica que el semestre se alarga o se pierden clases. En las clases online eso nunca sucederá, incluso si tu internet un día no funciona. Enfócate en tus necesidades. Los programas online te permiten focalizarte en las tareas que serán de utilidad para el trabajo y así también ahorrar tiempo. Como puedes ver, las ventajas de tomar cursos online son muchas. Descuento de casi un 80% en un solo pago. Aprovecha tu tiempo en casa. Esta oferta termina el 31 de mayo, a la medianoche. Usa el código CORONA80. Y aquí te dejo el enlace para que ingreses al aula virtual. Atrévete a tomar nuestros cursos online. Gracias.